Más o menos Sambaquero, Sambaquero Sambaquero, Sambaquero Sambaquero, Sambaquero, Rancho Bien, 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 paredes Sambaquero, Sambaquero Venga, para los hijos de Santa María, Sambaquero Sambaquero, Sambaquero Sambaquero Eso, seguimos chilenando, seguimos bailando Sambaquero, 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 Rancho Le traigo otro tema, que llegó para quedarse Eso Avanzamos Sambaquero, Sambaquero Sambaquero, Sambaquero, Sambaquero Le traigo otro tema, que llegó para quedarse Bien Esas Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!